Feliz y bendecido miércoles para todos. El evangelista San Lucas nos presenta en el día de hoy el discurso inaugural sobre las bienaventuranzas. Dice que bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados cuando los insulten, cuando les hagan toda clase de calumnias por mi nombre. Alégrense porque su recompensa será grande, muy grande en el reino de los cielos.